Ahí viene el Negro Palacios Con un sabor ancestral El mismo que ha vencido el sueño En la tierra mineral Quiero cantarles amigos De mi noble compañera Se me ha michado en la mejilla Y es la coca Es la coca de mi Dios ¡Suscríbete! 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 A mi negrita la quiero porque es amiga y amor Me despadilla la coca como deshoja una flor Y si se prende a una sal o se embala en la entonada También alma su ascullico y canta en la madrugada Ese es mi negrita Cuando me voy a pescar en medio el cabra corral Pero mis hojitas verdes si no pesco me da igual Chacarela del coquero, chacarela bien salteña Cos como un grito en la boca, como un patrú con la señal Gracias por ver el video Gracias por ver el video